Gracias, diputado presidente. A mí me llama la atención, con todo respeto y cariño para mi compañero vicepresidente en la Cámara, la posición, porque la posición del Partido Verde, cuando menos de su coordinador en la Cámara, ha sido todo el tiempo denostar, criticar, injuriar, y lo hemos visto durante dos años y medio. Es la posición personal de su coordinador parlamentario. Sé que usted no se conduce con esa libertad de poder estar injuriando o criticando de manera dolosa los programas de gobierno de partidos de oposición, en este caso al partido PRI o al Verde Ecologista. Las multas que se le han impuesto por su sistemática violación de la legislación al Partido Verde responden con una propuesta de ley que busca eliminar los tiempos oficiales a los que tienen derecho los partidos políticos. Diputado, esto finalmente es una regresión a lo que los partidos logramos en el pasado. Veo incluso, vamos a dictaminar la próxima semana en la primera comisión, varios puntos de acuerdo incluso en donde integrantes de su partido nos piden a los demás no hablar de más o no criticar la posición del Partido Verde. A mí me parece que eso sería tapar el sol con un dedo en una resolución que está inminentemente el INE por dar. Nos parece precisamente que el único camino que le queda a su partido, con todo respeto, es que no siga pervirtiendo a nuestra incipiente democracia, que cumpla con su obligación de garantizar la certeza, la legalidad, la independencia y la imparcialidad en estas elecciones. No es que no queramos entrar al debate, no el grupo parlamentario del PRD no va a venir a esta tribuna a descalificar finalmente los programas de gobierno que sabemos que cada tres años o seis se los piratean o los tropicalizan según las características del Estado, pero también seríamos un poco serios en no reconocer que la conducta de muchos de los integrantes de su partido ha sido verdaderamente ofensiva y violenta en este periodo electoral. Decir que el diputado que dio el cabezazo a este servidor público pues era del PRD, pues sí, efectivamente, pero por algo efectivamente coincidió en su plataforma política. Al final de cuentas, como dice el dicho, cada oveja con su pareja. Es cuanto, diputado presidente. ¡Gracias!